Pero todo, muy todo se necesita en esta vida Pero todo, muy todo se necesita en este mundo Pero todo, muy todo se necesita en esta vida Pero todo, muy todo se necesita en este mundo Ay, si no fuera por mil liras, no celebraría ninguno Si no fuera por mil liras, no celebraría ninguno Entre besan el cuerpo, mujeres Es que Valencia se puede Pero todo, muy todo y con gran amor también se piensa Pero todo y muy todo con gran amor también se tiene Pero todo y por todo y con gran amor también se piensa Pero todo y por todo y con gran amor también se tiene Ay, si no fuera por Valencia, tuviera muy triste la mujer Está oyendo, Pacha Pero todo y por todo y que yo me enamoré de Pacha Pero todo y por todo y con gran amor que sí se piensa Pero todo y por todo y con gran amor que sí se piensa Ay, si no fuera por Valencia, tuviera muy triste la muchacha La bolleta es un morca blanco ¡Gracias por ver queitanos! ¡Gracias!